Pero ya hablamos con él, él ya pidió una disculpa, reconoce que se equivoca, yo creo que es lo importante, es una gente con mucha experiencia y no para nada, no es un acto de indisciplina fuera de la cancha como ha sucedido en otras ocasiones que nos ha tenido que tomar la decisión de que haya un castigo, en este caso es una jugada dentro de un partido de fútbol. Bueno, Rafa es un jugador que sabe lo que hace, que sabe perfectamente bien, como lo dijo Héctor, que se equivoca y reconoce, yo soy un técnico que cuando jugué me equivoqué muchas veces, creo que esa experiencia me va a ayudar a platicar muy bien con Rafa, a poder sentarme y no nada más con él, con todos, lo importante que es tener 11 hombres en la cancha, a que no nos desconcentremos en ningún momento para tener alguna situación de estas.